Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Nunca me esperaba decir esto Pero chicos y chicas El Anti-Chetos de CSGO Ha recibido una actualización Supuestamente para acabar con los Chetos Que vamos a repasar en el vídeo de hoy Porque hay mucho de lo que hablar Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver esa actualización Let's go Y vamos al lío chicos y chicas Como bien habéis oído El Anti-Chetos de CSGO Ha sido actualizado Y vamos a ver los cambios que ha recibido Vamos a ver lo que dice El blog de CSGO Y es que están probando Una versión beta, ¿vale? De este Anti-Cheto, aún no ha sido Lanzado oficialmente Si queréis saber cómo se activa Os dejo el vídeo que aparece aquí en pantalla Para que vosotros mismos lo intentéis A mí me ha craseado Tengo que decirlo, no me funciona Hay a personas que sí le funcionan Otras a las que no Así que simplemente Si queréis probarlo adelante Pero si no os funciona No os preocupéis Porque está en fase beta Y tiene algunos fallos Evidentemente Bueno, básicamente Ha dicho Valve Que el CSGO Quiere acabar con los Chetos Y que han sacado Este sistema de lanzamiento seguro ¿Qué es lo que ocurre Cuando lanzas el juego? ¡Pum! Aquí tenéis la imagen en pantalla Si hay un archivo Que el juego no tiene registrado Y ahora os diré más detalles acerca de esto Os aparecerá este mensaje Si le dais a OK Lanzaréis el juego de forma segura Esto lo que quiere decir Es que jugaréis contra gente Que tenga el bug activado Por lo tanto Gente que no lleve supuestamente Chetos Si le das a que no Lo que pasará Es que jugarás con gente Que no tiene lanzamiento seguro activado Y por lo tanto Y muy probablemente Juegues con gente Que lleve Chetos El caso Es que Valve No tiene Todos los archivos registrados Me explico Por ejemplo A mí Como vais a ver en pantalla Me sale Que tengo Un DLL De Discord Que es básicamente Que te aparezcan tus amigos Arriba a la izquierda Eso evidentemente No son Chetos Hay otras personas Que les aparece Otro tipo de mensaje Los pondré en pantalla Del Shadowplay De NVIDIA Etcétera Etcétera ¿Qué es lo que está haciendo Valve Para que evidentemente No todos los archivos Sean prohibidos Lo que tiene que hacer la gente Es enviarle el archivo Las empresas A Valve Con una firma digital Por lo tanto Valve verá el archivo Y aprobará su uso ¿Qué es lo que pasa? Si un Cheto envía Un programa fraudulento a Valve Evidentemente Sabrán quién ha sido Por la firma Evidentemente Tampoco lo aprobará Y por lo tanto No se podrán utilizar Esta es la nueva medida Que ha puesto Valve Básicamente ahora Todos los archivos De LL Tendrán que ser Enviados a Valve Como digo Y ellos Darán el aprobado O no Por lo tanto En esta fase beta Supongo que las empresas Que no sean fraudulentas Evidentemente Como NVIDIA Discord Etcétera Enviarán este tipo De archivos Y por cierto Olvidaros Las personas Que utilizáis Skin Changer Porque evidentemente Esto va a desaparecer Del juego Seguramente Vamos a ver Si afecta Los Chetos De manera muy directa No estoy tan seguro Pero en el propio blog Valve dice Que esto va En contra De los Chetos Por lo tanto Supuestamente Se debería notar Una mejoría Más cositas Que tengo que deciros De este anti-cheto Y de momento No son tan buenas noticias Es que los FPS Se ven afectados Una barbaridad Como estaréis viendo En pantalla De 444 frames Que tiene aquí Nuestro compañero Ha pasado a 378 Y él asegura Que es la bajada Más bestia Que ha visto Nunca Tras una actualización Así que tocará Que Valve Lo mejore Porque como os digo La verdad es que Se nota una barbaridad Así que lo dicho Chicos y chicas Os recuerdo Que esto está En fase beta Que aún no ha salido Oficialmente Así que cuando salga Si queréis jugar Con gente Que no os lleve nada Hacerlo Con el lanzamiento seguro Si vais cargados Evidentemente Tendréis que dar a no Y os enfrentaréis A ese tipo de personas Última cosa Que tengo que comentaros Que mucha gente Me la ha dicho Con las rebajas de sim Ha salido Una tienda En la cual podéis Comprar marcos De CSGO Podéis comprar GIFs animados Podéis comprar emoticonos Os dejo en pantalla Como podéis hacerlo Los puntos Se consiguen Comprando cosas De contentes Trae Como caja Llave Etcétera Etcétera Por eso por ejemplo Veis que yo tengo Tantos puntos Pero yo creo Que están bastante baratos El tema de marcos Encima eso lo mantiene Para siempre Así que está Todo muy muy bien Y dicho esto Pongo más De corazón Muchísimas Muchísimas gracias A todos por el apoyo Espero que os haya gustado El vídeo Si ha sido así Reventad el botón de like Decidme cosa parecida Este articheto En los comentarios Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete!